¿Cómo vienen las elecciones, las pasos en la Liga Salteña de Fútbol? Bueno, hemos tomado una decisión en vísperas de que existen tres candidatos que son dirigentes actuales de la Liga con aspiraciones de ser presidente, de que los clubes tomen la decisión de quién quieren que sea el candidato oficialista. En función de eso, lo que hemos llamado las pasos de la Liga no es otra cosa que una interna que vamos a hacer con los miembros del comité y con los clubes, de que tomen una decisión de quién de los tres, que son la doctora Chacondor, el contador Cáceres y el señor Resina, quién de los tres quieren que sea el candidato que va a continuar con este proyecto oficialista. Esto se va a producir en los primeros días de enero del próximo año y la asamblea ordinaria se va a llevar a cabo en marzo. Claro, la asamblea ordinaria ya es aceptada por el Ministerio de Gobierno, va a ser el 30 de marzo y bueno, nosotros habíamos decidido que entre fines de diciembre y la primera semana, 10 días de enero, vamos a hacer esta interna para que salga el candidato oficialista de la Liga. ¿Y vos crees que pueda aparecer alguien por afuera de la Liga para presentar una lista? Siempre que presente los cuatro avales que establece el estatuto, existe la posibilidad porque la Liga está abierta para todos. Así que, pero bueno, nosotros estamos detrás de este proyecto y estamos consustanciados los 16 clubes para continuar con lo que se ha empezado hace 10 años y creo que ha sido una de las instituciones de mayor crecimiento en el país. Gracias. Gracias. Gracias.